Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión, 31 de mayo. Deja a Amanda dos muertos en Michoacán. Una niña y un hombre fueron arrastrados por la corriente que originó una tromba que afectó cuatro colonias en el municipio de Zitácuaro. Consecuencia de las lluvias que ha dejado Amanda, tuvimos la noche de ayer en el municipio de Zitácuaro, cuatro colonias afectadas y dos personas que lamentablemente fallecieron. Las dos personas perdieron la vida en hechos diferentes al intentar cruzar la corriente que bajó acompañada de piedra y lodo de las partes altas de las colonias Infonavit, Las Palmas, Arcos de Belén y los ferrocarrileros. Es una persona masculina de 50 años que al bajar de su vehículo y tratar de ponerle una piedra en una de las llantas. La misma corriente voltea el vehículo y cae sobre esta persona. El segundo caso fue una menor de 12 años que intentó cruzar igual la calle donde venía bajando el flujo de agua y la corriente la arrastra y queda atrapada entre dos vehículos también. La lluvia también dejó afectaciones en una decena de viviendas donde el nivel del agua subió varios centímetros. Son viviendas con inundación en 10 centímetros de agua aproximadamente. Tenemos un registro previo de 10 viviendas afectadas. Fue por una tromba que se registró y sí fue una cantidad de agua considerable. La tormenta tropical Amanda seguirá provocando nublados y lluvias de 55 milímetros por hora en el estado de Michoacán. Se espera que el día de mayor intensidad sea el sábado 31 de mayo por lo que siguen habilitados 33 albergues en municipios de la costa michoacana. Para Guasar TV, Sandra Saenz.